Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda Matunfro en Tenerife, otra vez que por aquí. Hoy vengo a ofrecer un vídeo diferente a todo lo anterior, como fue el último del circuito. Hoy vengo a ofrecer una pequeña entrevista con mi pareja. Hola, yo soy Noemi y por aguantar a este niño todo el día, te da. Joder, joder. Bueno, creo que puede ser una entrevista un poco interesante para ver el enfoque que ya tiene. Podemos coincidir o no en las opiniones que tengo, tanto de los suplementos como del entrenamiento. Y creo que puede ser interesante, sobre todo para las chicas que nos están viendo. Así que sin más, vamos allá. Bueno, cuéntanos un poquito cuánto llevas más un año entrenando. A ver, entrenando llevo de 2 a 3 años, vamos a ver. Sí, pero sí considero que desde enero de este año es cuando más carne he dado, cuanto más he aprendido. Bueno, gracias a mí, por supuesto. En parte, sí. Vale, ¿cuál es ahora mismo tu distribución? ¿Cómo organizas estructuras del entrenamiento? Cuéntanos un poquito. Vale, pues entreno pecho, espalda y pierna. Esa es la distribución. Día, pues... Es que no tengo un día estipulado. Puedo entrenar como 7 días en la semana y luego la siguiente semana 3. Más bien escucho mi cuerpo cuando estoy cansado. Me suele abandonar bastantes días en la semana y luego la siguiente semana 3. Es que este hombre entrena 7 días y le sigue el ritmo. Es que eso es a ti. Vale. En cuanto al entrenamiento, ¿cuál suele ser tu grupo muscular favorito entrenar? Bien. Aunque decir que espalda me explica mucho también. Vale. En cuanto a ejercicios que sueles hacer, ¿con cuáles crees que ha visto un mayor progreso? ¿O cuáles te tienden a beneficiar de más, tanto a nivel mental como a nivel estético y a nivel de rendimiento? ¿Cuáles crees tú que son algo los ejercicios y los que tú no podrías gestar? La sentadilla. Sin duda. La sentadilla, la verdad que me ha ayudado mucho a nivel estético, cardiovascular, a nivel de esfuerzo. La verdad que es que es un ejercicio completo, incompleto. Vamos, me flipa. Se ha roto también varias veces, como yo. Entonces, es un punto importante. Que tenía mucho miedo a entrenar el pecho. Con el tiro de torso en las mujeres suelen estar a lo mejor más repudiados por hacerse. Sí, por el tener miedo a entrenar el pecho. Y a ver, yo creo que es un error, bueno, si no te gusta no lo entreno. Pero es un error, porque yo he encontrado mucho beneficio a nivel de fuerza. Me ha ayudado incluso a sentadillas, a muchas cosas, para tener mucha más fuerza. Y al final también me acaba gustando. Este al final yo creo, yo como mujer, mi punto de vista es que tener fuerza, un tronco fuerte es muy beneficioso y te va a ayudar bastante en lo que es a mantener una correcta postura. En el ejercicio tan difícil de ejecutar a nivel técnico como puede ser una buena sentadilla o un buen peso muerto. Después, si no pasa lo que pasa, que deja de reacciones estéticas o visuales cuando deja a la gente realizar este tipo de ejercicio. Vale, en cuanto a suplementación, así ya metiéndonos un poquito más en el tema de, que hago más de interés, no estoy haciendo interés a tanto en entrenamiento, pero a nivel de suplementación. ¿Qué suplementos son los que habitualmente consumen o vas a consumir? Pues ahora estoy consumiendo la creatina, como todo el mundo, ya crees. Homera, omega 3, malignésio también, que me ha ayudado bastante a recuperar, primero lo tomo palomésio. Y ya está. Bueno, y proteína, que no sé si lo consideran alguno suplemento. Yo no lo considero suplemento. Yo lo considero suplemento. No puedo entender todo, pero bueno. Vale, si tuvieras que quedarte simplemente con un suplemento, ¿con cuándo te quedaría? Con la creativa. También voy a decir que el omega 3 me ha ayudado mucho y lo veo muy importante en las chicas, sobre todo, para tener un mes hormonal. Vale, nos comentabas lo del omega, porque al final el omega es un ácido graso gencial. El problema que yo le digo es que las mujeres tenden o tienden a eliminar la grasa cuando empiezan el tema del gimnasio a cuidarse un poquito y para mí es un error, vamos, un error cumple, especialmente las muertes. Sí, yo lo que sí, porque la grasa es indispensable en las mujeres para tener un mes hormonal óptimo, porque si no empiezan las amenorreas, déficit de cansancio, muchas cosas. Mal humor. Mal humor. Mal humor. Mal humor. Vale, para que las chicas que nos vean se hagan una idea, tú querés lo ver y sabiendo, como sabemos, que las mujeres tienden no solo a quitar la plaza, sino a bajar o reducir bastante lo que es el consumo de alimentos y por lo tanto el consumo de calorías, cuéntanos más o menos cuántas calorías están. ¿Has estado hace poco? Actualmente estoy con 1800, pero vamos, hasta hace dos o tres meses, bueno, por enero, por enero, estamos en 1400. Estaba en un ligeros superávit y ahora estamos haciendo una definición, pero muy ligeramente, bajando muy poco a poco para no perder rendimiento deportivo. Al final, eso es lo que os digo siempre, o sea, no podéis eliminar por completo o reducir de manera muy drástica las calorías, simplemente porque vaya a pasar el volumen a la definición. O sea, la manera correcta de hacerlo, de ejecutarlo muy poco a poco, porque de lo contrario, tu cuerpo se va a haber sometido a un estrés brutal y por lo tanto va a tender a haber una falta de rendimiento físico, o sea, y no solo físico, sino mental. No, no solo físico, eso es lo que me va a tener. No, 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 eso es así. Yo creo que no me vale la pena definir rápido y perder el rendimiento deportivo ya sea en fuerza o en que me mata y, vale, vale. Bueno, a ver, al final, es que si tú pierdes, cuando estás definiendo el rendimiento físico, va ya sea por cansancio o por falta de calorías, va reduciendo de nuevo los pesos, tú ten en cuenta que son con esas cargas por las que has ganado la cantidad de masa muscular que tienes actualmente. Entonces yo creo que si esas cargas de nuevo vuelven a disminuir y disminuyen de forma muy rápida, ten por supuesto vas a perder toda la masa muscular que tanto te ha costado ganar. Sobre todo si, si eres mujer, sobre todo y si vas con lo que, si vas natural, o sea, ese es otro tema, o sea, si vas con lo que no tienes que ir, obviamente el plano cambia por completo, o sea, porque te pasas a jugar en otra liga y así. Y hablando un poquito de esto, me queda un poco de controversia. ¿Estás pinchado? No, no, ahora en serio, o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a tanto a los hombres como a las mujeres? ¿Qué usan farmacología para alcanzar sus objetivos? A ver, yo lo respeto, yo no lo haría a mí, obviamente, yo no quiero eso, pero lo respeto a mí, que hagan lo que quieran. Pero claro que lo digan, a mí lo que no me gusta es que venda un cuerpo natural, que no es natural obviamente, a la gente y le digan que no es natural. ¿Por qué? Porque esa gente va a querer tener ese cuerpo natural, y no lo van a tener, entonces se van a irrestar para nada. Es que es eso, a ver, yo comparto su opinión y creo que ya os la habré dicho alguna vez, si no así pues ya os la digo. A ver, yo respeto a la gente que usa este tipo de sustancia, pero lo que pasa es que pierden mi respeto cuando yo veo que claramente estás utilizando o aliendo de un tipo de sustancia. Para llegar a ese cuerpo, y es algo que no estás diciendo a tus seguidores, especialmente si es influencer, te dedicas a YouTube, o sea, yo creo que al final estás estafando, engañando a gente que está confiando en ti. Entonces, yo respeto que tú hagas con tu cuerpo lo que te dé la gana, pero al menos sé sincero. Sé sincero, porque tienes muchas personas que van detrás de ti, o sea, les estás diciendo algo entonces que no van a conseguir haciendo lo que tú haces o lo que dices que haces. Porque está por detrás haciendo otra cosa completamente diferente. Y como os digo, utilizando este tipo de sustancia, es que pasa a jugar en otra liga. O sea, no solo a nivel de rendimiento, sino sobre todo a nivel de recuperación, porque es capaz de tolerar un volumen que yo en la vida voy a ser capaz de tolerar. Y si lo tolerase un día, al día siguiente estaría roto. Entonces, es así. También te digo, yo pienso que cada uno es, no sabe lo que hace, pero para competir, por ejemplo, lo veo más normal porque estás como obligado a hacerlo. Pero, pero si tú pruebes un estilo de vida saludable, de rendimiento deportivo, estilo vida sano, un poco contradictorio eso, ¿no? Esa es mi opinión. Lo respeto igualmente. Se supone, o normalmente, los que suelen competir no tienen pelo en la lengua para hablar de estos temas. Y gente que compita o vaya a competir, resulta más que obvio, como resulta casi innecesario, hacer uso de ese tipo de sustancias, sobre todo si quieres aspirar a alto. Si es simplemente para disfrutar de la experiencia, o es simplemente para lucir palmitos en la playa. O sea, sinceramente, o sea, te estás jugando tu salud, o sea, te estás jugando tu salud de manera estúpida, o sea, de manera estúpida. Porque, sobre todo, vas a hacer caso a gente que probablemente no se entreguen entre poco y nada y te van a vender, vete tú a saber lo que te van a vender. O sea, testosterona del aliexpress, porque es que no sabes lo que te están vendiendo realmente, sobre todo si somos ese tipo de personas las que te van a llevar el ciclo, puedes acabar hecho una puta miedo. Si lo vas a hacer, ten claro que todo va a tener sus consecuencias y al menos ponte con un profesional que sepa lo que haces. De lo contrario, te quedan poquitos años de vida. O al menos poquitos años con un nivel de salud. Pues bueno, hasta aquí la pequeña entrevista. Espero que os haya gustado. Espero que os haya hecho alguna risa también. Eso es más importante. Eso es más importante. Sí, sobre todo la persona que te está hablando, pues tampoco disfruta haciéndolo, se va a notar bastante. Yo creo que ha sido el vídeo en el que más cómodo me he sentido hablando, sobre todo a nivel de no cortarme, no es probable mucho al hablar. Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos lo siguiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.